Al reconocer que 90 elementos policíacos han destacado en su labor en el combate al crimen organizado y delitos de alto impacto, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carvajal, aseguró que la policía en Tabasco está cambiando y que continuarán redoblando esfuerzos para seguir avanzando en favor de la seguridad del Estado. Lo anterior durante la ceremonia de graduación de la primera antigüedad de 126 elementos del curso de formación inicial para policía preventivo. Ese es uno de los grandes retos, la capacitación, la profesionalización del policía. Otro, el equipamiento del policía. Es muy importante que el policía esté debidamente equipado para que haga bien su trabajo de manera profesional. Y otro, la dignificación policial. Es muy importante estar trabajando en cada momento para poder reconocer al policía. Llevamos 90 reconocimientos a policías que han sacado resultados, que han detenido a secuestradores, que han tenido enfrentamientos con el crimen organizado, que han detenido a bandas de robo de vehículos, que han detenido a bandas de robo a casa habitación. La policía de Tabasco está cambiando. Necesitamos continuar. Necesitamos no aflojar el paso. De esta manera, los elementos policíacos graduados, a partir de este día, se integran a las actividades de seguridad pública en Tabasco, con la encomienda de seguir capacitándose para fortalecer su trabajo año con año. Se informó que los elementos fueron capacitados en 972 horas, teoría y práctica, sobre temas de cuestión policial. Entre ellos, derechos humanos, primeros auxilios, perspectiva de género, investigación de delito, criminalista, sistema penal acusatorio, valores éticos, jurídicos y demás. En representación de la generación que egresan de la institución de educación policial, Santana Santos agradeció los apoyos y las herramientas otorgadas por el gobierno del Estado para su preparación. Esto redundará en un fuerte impulso para convertir a nuestra alma mater en una institución a la vanguardia y capaz de enfrentar la necesidad de tener una policía cada vez más profesional, tal como lo exige la sociedad a la que nos debemos, le agradecemos su genuino interés. Y, por favor, hágale llegar al ciudadano gobernador del Estado nuestro profundo agradecimiento, porque mis compañeros y yo somos partes de los diversos proyectos que durante su gestión se han desarrollado en materia de seguridad pública. Hoy, esta generación que se gradúa, sin duda, es fruto de ese esfuerzo impulsado desde el gobierno del Estado, en pro de una mejor seguridad pública. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.